La propuesta de nosotros surgió desde que a principios de este año se montó allá en Río Sucio la tienda de café orgánico. Cuando surgió la parte de asesoría vieron esta posibilidad de poder acceder a Ruta Verde con este proyecto y entonces focalizamos una propuesta para mejorar las instalaciones de la tienda para empezar a hacer toda la parte de procesamiento y transformación del mismo producto. Inicialmente el café se exportaba a los Estados Unidos, ahora ya se está procesando, se está vendiendo en la tienda, se vende ya el café procesado, orgánico y social y también ya se le está dando un valor agregado al café con varios productos que se venden en la tienda como es café granizado, café con licores, capuchino. La oportunidad de Rurales con este proyecto va a beneficiar alrededor de 1.600 familias que es con lo que cuenta la asociación y cada familia es un promedio de 5 o 6 personas por familia. Nos asignaron un recurso muy importante para la adquisición de una maquinaria, para así mismo mejorar la parte de transformación del producto y así mismo poder venderle a los mismos asociados y al mismo pueblo de Río Sucio venderles un producto ya transformado.